Estaba en coma. Me acuerdo que nos dijeron en el hospital, ya no tiene caso que esté en el hospital. Él ahorita lo tenía que tener bien, o sea, pues sin mover. Las últimas semanas fueron de mucha expectativa porque nos decían en cualquier momento se puede morir. Se cayó, se rompió en varias partes el hombro. Luego de varios días en hermetismo respecto a su estado de salud, Eugenio Derbez estuvo reapareciendo ante sus seguidores en las redes sociales, con un video donde explicó cada detalle del accidente que lo alejó por varias semanas de la escena pública. Mi hijo me dijo, y papá, vamos a jugar realidad virtual, que es esta cosa que te pones un visor. El comediante se hizo presente a través de un clip y confirmó la información de que el pasado 29 de agosto estuvo viviendo un aparatoso accidente mientras se encontraba disfrutando con su hijo Vadir de un videojuego virtual. Me tropecé con algo que había en el piso. Luego de mucho misterio al respecto, finalmente este domingo 18 de septiembre fue cuando el también productor estuvo realizando una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde estuvo contando a detalle todo su percance. El dolor era tan intenso, los gritos que estaba pasando eran tan fuertes, que yo nada más quería llegar al coche. Y es que Derbez estuvo contando que pese a haber realizado varias actividades peligrosas recientemente en compañía de su hijo, había entonces corrido con suerte, por lo que continuó entonces disfrutando las horas de juego junto a su hijo. Me encanta hacer cosas, me encanta la adrenalina. En el video en el que el actor de No se aceptan devoluciones fue apoyado por su esposa Alessandra, se le vio entonces con buen ánimo y estuvo admitiendo que al verse inmerso en la realidad virtual a través de un visor, perdió la noción del espacio. Lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía. Incluso para compartir lo delicado de su lesión, Derbez estuvo mostrando una radiografía y recordó que tras caer y ser evaluado por los doctores, estos fueron bastante claros y le explicaron que se iba a someter a una operación riesgosa. Tenían que reconstruirme el brazo, tuve cinco fracturas. Recordemos que fue a finales del mes de agosto cuando un comunicado confirmó que Eugenio Derbez tuvo un accidente que derivó en un proceso de recuperación largo y difícil. Pero de inmediato surgieron ciertas especulaciones sobre lo que realmente estuvo ocurriendo en este accidente. El codo empuja a este hueso que es el húmero. Asimismo, el recordado Ludovico Peluche estuvo agradeciendo a todas las personas que le han enviado mensajes con buenas vibras tras darse a conocer su accidente. Habrá que ver cómo evoluciona todo y que la recuperación va a ser larga entre seis meses y un año. Sin embargo, para el argentino Javier Seriani, estuvo señalando en su programa Chisme No Like que allí hay algo oculto. Parece que el día en que Eugenio se afecta, un Tesla blanco tuvo un accidente. Entonces se pensó que Eugenio estaba involucrado en dicho accidente. Y no lo quiere decir, porque hubo una persona que perdió la vida. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.